Bueno, pues ya estamos en el tiempo de descuento aquí en el Estadio Antonio Naranjo. De momento sigue el 0-1 para el Alaurino. El Alaurino ganando momentáneamente. El árbitro ha anulado un gol por fuera de juego. Podría haber ido perfectamente el partido 0-2. Y ahora estamos en el momento clave, en el momento del descuento. Vamos a ver. Yo lo que quiero es que ya pita el árbitro, desde luego. Porque, créanme, se pasa mal. Se pasa mal cuando tú estás detrás de la portería, viendo todo el partido. Tu equipo gana 0-1 y no quiere que haya más goles. Me da igual, que no mal, que el Alaurino me da exactamente igual. Yo lo que quiero es que el árbitro pite ya el final y que nos vayamos ya para la opinión del grande con los tres puntos. De momento, el Alaurino sigue aguantando con la portería 0. Llevamos ya... Sería la tercera jornada que llevamos con partido 0. Vamos a superar lo que ya hicimos hace 24 años. En la temporada 97-98, donde en las tres primeras jornadas también el Alaurino venció los tres primeros partidos y los tres dejó la portería 0. Eso se podría superar la semana que viene, si el Alaurino gana. Y en lo que queda aquí, el partido se mantiene con este resultado. Ahora mismo el Alaurino es el que tiene el balón. Va a haber un cambio en el Alaurino. Si no me equivoco, sí, va a entrar. Va a salir Oscar, creo, del terreno de juego. Señores, yo lo dije ya en Pulianas. Las manos comienzan a sudarme. Y se pasa, la verdad, que muy mal, ¿eh? Muy, muy mal, sobre todo aquí a Sol tiene. Vamos, vamos. Venga, Falea, vamos, Falea, vamos. Ha pitado el árbitro ya por lo menos siete fuera de juego ya hoy. ¿Cómo va a ser eso fuera de juego? Venga, llevamos ya cinco minutos de descuento. Fuera balón. Venga, vámonos para arriba. Vámonos para arriba, señores, vámonos. Esto es típico, ¿eh? Vamos a recordar del árbitro que ya estamos en el descuento y que vaya pitado ya, porque... Me cago en la mano. Fuera, fuera. Me cae el porterío. Me cae el porterío. Venga, vale, vale. Venga, árbitro, vámonos. Vámonos. Venga, nos vamos a comer, árbitro. Vamos. Venga, vamos. Para balón de ahí. No quiero ni un balón. Increíble, increíble. Le ha tocado el jugador de la Unión Deportiva San Pedro delante del banquillo. La arena ha salido todo el banquillo con una instalación. Y pita saque pa'l San Pedro. Y pita, saque pa'l San Pedro. Increíble. Venga, vámonos. 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 Contra pa' la laurina. Vámonos. Venga, llega tú, niño. Llega, llega. Otra vez pita fuera juego, tío. Es increíble. Es increíble. Pero qué fuera juego está pitando. Antonio, esto es increíble ya, ¿eh? No va a dejar ni una jugada en la segunda parte. Increíble, misha. Toma, 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 coño. Toma. Tres de tres. Y portería cero. Con dos cojones. ¡Vámonos! Bueno, señores, tres puntos de oro que nos llevamos de aquí, del municipal de San Pedro. Del Antonio Naranjo. Tres puntos que valen su peso en oro. Vamos a ir con los chavales porque en verdad se lo merecen. ¡Toma!